¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Maru Salazar y aquí estoy de nueva cuenta grabándote un video más para MaruKey. El día de hoy te voy a preparar un postre súper sencillo y en un 2x3 lo vas a tener especial para cuando venga esa familia a visitarte o los amigos de tus hijos o para esa tardecita dulce que deseas. Y el tema que voy a hablar hoy es súper corto, también va a ser muy rápido y solo es tratarte más como quieres ser tratado tú. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y en Lucas 6.31 dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y yo creo que esa es la regla de oro. Así como nosotros nos gustaría que nos tratara, nosotros tenemos que dar ese trato a los demás. Si tú quieres que te respeten, debes de respetar. Si tú quieres que te traten con amor, debes dar ese amor. Y lo que menos queremos es que alguien nos dañe, nos insulte. Y también tenemos que entender que nosotros debemos de dar ese mejor trato a los demás. Pero no quiere decir que ellos van a responder de la misma manera. Pero tú no debes corresponder a la forma en que ellos te traten. Si tú quieres que te traten bien, tú tratas, sí. Aunque ellos te estén tratando ofensivamente, te estén insultando, se están burlando de ti, tú no contestas de la misma manera. Y cuando ellos empiecen a ver la forma en que tú los tratas, a pesar de que ellos te están insultando, te están burlando, van a ver esa manera diferente que es notable que Dios está en ti. Así que apliquemos esta regla de oro, tratemos a los demás a como nosotros queramos ser tratados. Y así de pequeñito el mensaje, vámonos ahora sí con la receta que también va a estar súper rápida y súper deliciosa. Los ingredientes que necesitamos para ese postrecito rápido, dulce y delicioso son una lata de leche evaporada, una lata de media crema, una lata de leche condensada y dos sobrecitos de gelatina sin sabor o grenetina. Yo estoy utilizando aquí en las leches la marca Nestlé, que a mí me encanta su sabor. No me están pagando ni nada, pero pues me encanta promocionarlos porque sinceramente tienen un sabor muy diferente a otras marcas. Y para donde los vamos a presentar o decorar, yo voy a utilizar esta copa grandecita, hacer uno y los demás los voy a poner en vasitos individuales para compartir. Para decorar quiero usar unas cerezas y también un poco de dulce de leche en otros y así se va a convertir en cuatro leches. También podemos poner un poquito de nuez o ahí tú usa tu imaginación. El siguiente paso es poner las tres leches en nuestra licuadora. Esto es lo bueno que utilizamos la licuadora, va a ser algo así mucho más rápido. Ahora en un cuartito de taza de leche vamos a hidratar nuestros dos sobres de grenetina. Lo puedes usar también en agua, es igual. Y lo vamos a llevar al microondas por 30 segundos. A que se disuelva muy bien. En agua se lleva solamente 30 segunditos, pero como la leche aquí estaba fría, entonces le tuve que poner un minuto para poder de que se disolviera muy bien la grenetina. Mezclamos muy bien las leches, que las licuamos, vamos a vaciar un poquitito de nuestra mezcla para poder de que lleguen a tomar la temperatura así parecido. Vaciamos, mezclamos un poquito más y ahora sí va a estar lista para poner en nuestros moldes. Bueno, ya tenemos aquí la mezcla, ya tenemos los vasitos, vamos a ver cuántos nos vasitos nos salen y primero la copa. Esto es como si fuera un flan, pero en frío, que no necesita ir al cocedor, ni necesita huevo. Les digo, está muy fácil, muy rápido y muy delicioso. Entonces me salieron la copa entera y seis vasitos. Si tú quisieras, también le puedes poner una cucharadita pequeña de vainilla, pero la verdad ni la necesita, esto tiene mucho sabor y está muy rico. Y ahora sí, nos los vamos a llevar por cuestión de unos 45 minutos a una hora. Si tú lo quieres más como tipo nievecita, pues nos lo podemos llevar al congelador o si ya tienen mucha prisa por comerlo, pero si no, nos lo vamos a llevar directo al refrigerador. Igual ahí lo podemos dejar hasta que tú veas que esté, que por la parte de arriba ya lo sientas y que ya esté como tipo una gelatina. Pues ya tengo aquí listos los postrecitos de tres leches a la copa. Creo que le quiero poner solamente una cereza y ya con eso se va a ver hermosísima. Y a los vasitos, a tres les voy a poner cereza y a tres les voy a poner dulce de leche y lo vamos a convertir en cuatro leches. A ver cuál es el favorito de los demás. Yo creo que con la cereza ya es más que suficiente, pero algunos los vamos a decorar con dulce de leche. Y pues así se convierte, en lugar de tres leches, en cuatro leches. Dulce de leche y un poquito de nuez. Y ya, así de fácil y rápido y delicioso, tienes tu merienda para tus hijos o para alguien que vaya a tu casa, algunos invitados, quieras prepararte con algo, te digo así fácil, rápido, y que vas a ver que les va a encantar. Ya sé que siempre les digo eso, pero, pues sí, les va a encantar. Miren nada más, aquí están. Ya se ven bien antojables. ¿Un poco no? Miren. Y así de mega rápido terminamos con otro video más de Mago Cake. Yo como siempre esperando que te haya gustado, que si te gustó me regales un me gusta, te suscribas aquí abajito en mi canal y me compartas en tus redes sociales para que podamos llegar a más personas. Estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad de compartir la palabra y de compartir esas recetas. Y estoy muy agradecida con todos ustedes que se dan esa oportunidad de ver, de escuchar, de también de preparar. Así que muchísimas gracias a todos por visitar mi canal y te pido de nuevo que si te gusta, compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Y ya sin más, terminamos este video. Recuerden que Dios les ama, les ama demasiado y siempre los quiere ver muy felices y muy sonrientes. Así que sonríen siempre que Dios les ama. Nos vemos en el próximo video de Mago Cake. ¡Gracias!